Más o menos cuántas palomas te matan con el palomito. El palomito que me voy a ver. Es este caballo. Es el que te estoy hablando. Hace falta ese pinto un poco de avilano. Para que pueda disfrutar. Para que pueda disfrutar los hijos. Para que pueda disfrutar los hijos del vino ese. Ese es el que mejor vuele en todas las hatas aquí. No hay uno que vuele mejor que ese. No se aposa. Y los hijos, la silla, todos salen del coño su madre. Más o menos cuántas palomas te matan con el palomito. Me echábamos casi 80 años. Estuvo 4 meses enfermo hasta mudo. Te podemos preguntar a cualquiera de ellos. A cualquiera que es cogedor. El matador de todo. El color no parece aquí. Aquí yo mismo he sacado vinos que han volado bien. No se aposan. Y no han traído. Y yo los doy 30 días. A los 3 meses de nacido los voy a robar. A los 3 meses. Lo mismo es que a Polonia, 4 meses y medio en La Habana. Hoy cumplí todos los 3 meses siendo emmero macho. Y pelado a mudo es a robar. No importa. No importa. No importa. No importa. No importa. No importa. Gracias.